La diversidad cultural de Chiapas converge en los mercados de San Cristóbal de las Casas, donde miembros de municipios indígenas aledaños encontraron los espacios para comenzar de nuevo, luego de sufrir la expulsión de sus lugares de origen por conflictos religiosos. Actualmente, el comercio que se desarrolla en los mercados de la ciudad es la principal actividad económica del municipio, inclusive por encima del turismo. Los mercados son los que le dan vida a la economía de San Cristóbal. De ahí, se abastecen hoteles y restaurantes. Además, funciona como suministro para personas de los municipios de los Altos de Chiapas, del norte y del centro, porque San Cristóbal es el eje económico. Los mercados de San Cristóbal, espacios que más allá de sus aromas, colores y texturas, resguardan una historia de inclusión y tolerancia. Con información e imágenes de Ashley Espinosa Rodríguez. Enviada, Notimex.